Buenas de nuevo amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, espero que bien. Vamos a hablar de un nuevo código de avería para este vídeo. Hablaremos del código 22. ¿De qué caldera? Bueno, pues de un cuadro de calderas, un cuadro de control, el cuadro confort, que era común a diferentes calderas. Pero nos venía muy bien familiarizarnos con los códigos porque teníamos entonces, al tener un solo código para varias calderas, pues podíamos solucionar diferentes problemas, no de una sola caldera. Bueno, ¿de qué código vamos a hablar en esta ocasión? Del código 22. ¿Recordáis? Estaba la caldera bloqueada, con la lucecita roja en el cuadro. ¿Qué la está pasando? Bueno, pues accedíamos tocando las teclas más y menos durante 5 segundos. Soltábamos y ahí nos salía ya el código. No está de más siempre hacer un reinicio de fábrica en el cuadro de control. Ya sabéis que la electrónica, pues reiniciando, puede ser que con los nuevos parámetros, los de fábrica, solucionemos el problema. ¿Cómo hacíamos esto? Bueno, pues tocábamos la tecla bar y radiador a la vez también. Hacíamos un barrido del cuadro de control, una limpieza, y ahora ya, pues, concluíamos tocando la tecla bar. ¿Qué persistía el código? Bueno, pues ahí teníamos un problema. En este caso, pues, el código 22 alude a que los valores del mando, los valores límites, pues son erróneos. ¿Qué puede estar pasando? Bueno, al haber una incongruencia en los datos del mando, pues puede ser que el mismo mando esté mal. Recordamos, restablecer los valores de fábrica. ¿Qué está en mal estado? Sustituimos el mando. Incluso el mismo cuadro de control también podría estar dándonos algún problemita, ¿vale? Espero que tengamos en cuenta este código 22 a lo que alude, ¿vale, amigos? ¡Chao!